Hola palabreros, que gusto verlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que tenemos muchos cuentos que puedes buscar aquí y puedes disfrutar. El siguiente cuento se llama El Punto. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su asiento. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja en blanco. ¡Ah! Es un oso polar bajo una tormenta de nieve, le dijo. Muy divertido, contestó Vashti. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira a dónde te lleva, le dijo. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo. Ahora, fírmalo. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizá no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Había enmarcado su punto. En un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese, pensó Vashti. Abrió su caja de colores, nunca antes estrenada, y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo. Un punto verde. Un punto rojo. Un punto azul. Mezclando el azul con el rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores. Si puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes, pensó Vashti. Y esparció los colores con un pincel más grande. En un papel más grande. Y pintó puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Una semana después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración. ¡Eres una gran artista! ¡Cómo me gustaría pintar como tú! Vashti le contestó. ¡Seguro que sabes! ¿Yo? ¡No, yo no! Yo no sé trazar ni una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Luego le dijo. Y ahora, fírmalo por favor. Si has disfrutado este cuento, puedes compartirlo con tus amigos. No olvides darle me gusta. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete para que no te pierdas de nuestras narraciones. Hasta la próxima, palabreros. ¡Gracias!